En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Pero, que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Esencial es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. 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 Cámara Argentina de Comercio. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. 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 Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, haced el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Buenas tardes. Nuevamente estamos con el Faro del Sur, Diplomacia, Política y Economía por AM1020, Cadena Eco. Para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar. Bueno, hoy realmente estamos contentos, porque después de siete meses pudimos lanzar nuevamente el periódico El Faro del Sur, que este año está cumpliendo sus primeros 10 años. Realmente estoy muy contento en el sentido de que analizaba mucho de seguir o no. Porque realmente a veces estos temas de la pandemia que nos sacan de circulación, nos dejan concentrados en nuestra casa, casi ya van siete meses, nos bajonean un poco. Vamos a ver si la semana próxima podemos tener un invitado para que realmente a nivel psicológico nos dé un poquito de aire, ¿cierto? Para que se termine esta pandemia. Porque realmente un tema es la parte física, la parte sanitaria, la parte económica, pero lo más importante es la parte mental. Y a veces uno realmente con tantos meses puede estar realmente bajoneándose un poco. Para hoy hemos presentado ciertos dos invitados, uno porque seguimos la campaña que finaliza el próximo sábado, la campaña de polio. Y realmente nuestro Rotary Club del Parque de los Patricios y también, yo digo, nuestro Cruz Satélite de las colectividades son los que están apoyando esta campaña a través de la radio. Y eso es muy importante, porque cada Rotary, cada club automáticamente hace una acción. Nosotros hemos decidido, por supuesto, el tema de la difusión. Y realmente pienso que ese es el camino. Por eso hoy vamos a invitar a la persona que fue nuestro padrino hace 10 años, ¿cierto? Para la refundación de nuestro Rotary del Parque de los Patricios, el señor Miguel Ángel Martínez. Que no sé si está en el aire o no, porque hoy lo vamos a hacer todas las comunicaciones telefónicamente. A veces con Zoom podemos visualizarnos, pero bueno, son etapas, es un día hoy no luminoso, es un día de lluvia, un día que pareciese que estuviéramos en invierno. Porque estos cambios de temperatura son tremendos. También vamos a hablar un poquito qué está pasando con la situación económica del país, con la apertura de los negocios, de los shopping. Y por suerte hoy se han puesto de acuerdo básicamente con el tema de la costa. El día primero de noviembre básicamente los titulares de hoteles o de propiedades pueden viajar y después la temporada realmente veraniega va a comenzar el primero de diciembre por supuesto hasta la temporada que va a finalizar con la Semana Santa. Bueno, son hechos realmente que nos pueden volver a entusiasmar seguramente con todos los protocolos que hay que cumplir. Yo sé que es distinto cuando uno no tiene una pandemia encima porque lo más importante es seguir cuidándonos porque realmente y yo lo vengo diciendo hace tiempo si todas estas cifras que nos pasan ¿cierto? son reales no son reales ¿qué hay de cierto en esto? pero vemos que la situación es compleja no cabe ninguna duda o sea que esto no era una simple como digo siempre ¿no? una simple gripe es algo que realmente nos tiene que tener preocupados a todos pero queremos que nos digan la verdad porque si no estamos siempre en el aire realmente con toda la información que vamos recibiendo parece el feature empate ganamos perdemos índices porcentajes pero lo más triste es que estamos hablando de vida o de muerte y realmente uno empieza a proyectar y ahora una nueva novedad que en diciembre va a estar una vacuna que no sé si va a estar realmente ya autorizada o no que se aplica en Cuba que se va a aplicar en Venezuela en Rusia y el tema más complejo es la obligatoriedad de aplicársela lo va a seguir desarrollando uno no es médico pero tiene algo que mucho le falta que es el sentido común bueno tenemos la primer comunicación hola Miguel Ángel ¿me escuchas? hola hola buenas tardes Horacio un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia muchas gracias como decía yo al principio presentándolo Miguel Ángel Martínez Pereira es un poco el responsable y nuestro padrino de que nuevamente Parque de los Patricios hace 10 años que estamos funcionando como un Rotary independiente ¿cierto? y a su vez también hemos logrado que haya un Rotary satélite en principio queríamos agradecerte la posibilidad de entrevistarte y que nos cuentes que el día sábado finaliza la campaña que se está haciendo muy fuerte con la polio Miguel Ángel si así es Horacio gracias por preguntar porque para Rotary es un tema muy importante porque es un programa que ya lleva 35 años de estar luchando contra el flagelo de la polio algo que en Argentina y en los países de Sudamérica prácticamente ha desaparecido hace años pero no así de la faz de la tierra donde quedan actualmente dos países endémicos o poliendémicos como son Afganistán y Pakistán y el compromiso de la organización es luchar para la erradicación final del polio y precisamente el 24 de octubre que es este sábado se conmemora digamos de alguna manera el día mundial de la lucha contra el polio y bueno eso es a nivel mundial ¿no? todos los países del mundo llevan adelante con los clubes rotarios distintos tipos de actividades donaciones campañas etcétera para fortalecer la acción de Rotary en el mundo y nuestra zona nuestro distrito no está ajeno a eso sino todo lo contrario y hay evento especial donde se pone en actualización todo lo que está haciendo Rotary a nivel local a nivel internacional sobre todo y invitando también a los rotarios a que puedan participar y que puedan donar en lo que sea de una campaña que ya lleva como yo decía 35 años más de 3.000 niños vacunados 3.000 millones perdón 3.000 millones de niños vacunados desde el año 1985 y más de 2.100 millones de dólares que ha puesto la organización a través de aportes de rotarios y de empresas teniendo en cuenta que también hay otras organizaciones y países que han contribuido y que ellos han contribuido económicamente con aportes a través de toda esta historia desde el año 85 con algo más de 10.000 millones de dólares la última fundación digamos en los últimos años está trabajando muy fuerte junto a Rotary igual que otras campañas de vacunación es la fundación de Bill y Melinda Gates la de Bill Gates el fundador de Microsoft que apoya así como está apoyando también vacuna de COVID contra el COVID etcétera está muy activo contra el apoyo al apoyo así que bueno esto es un poco lo del 24 que me preguntabas en un contexto de 35 años que se está luchando y que es una digamos un flagelo que está controlado prácticamente o casi erradicado en algo más del 99% pero que todavía realmente falta en estos lugares que yo te comentaba antes y que en caso en caso de que se abandonara este último esfuerzo que queda por delante se calcula que aproximadamente unos 200.000 niños por año podrían seguir sufriendo el apoyo y la potencialidad de muerte en el mundo así que bueno no por supuesto la situación pero básicamente también esta esta culminación del día 24 a nivel mundial el Rotary realmente del distrito 48-95 o de la Argentina participa con otros Rotary ¿cierto? el grupo yo le digo el 23B que son varios países ¿no Miguel? sí, sí correcto correcto es decir digamos para los que no conocen digamos un poco la organización la organización está compuesta en su estructura por zonas geográficas en el mundo con distintos distritos distintas zonas la nuestra esa 23B que mencionabas tiene que ver con 7 países en Sudamérica donde ahí tenemos Ecuador Perú Paraguay Bolivia Chile Uruguay y Argentina o sea esta zona esa zona esa 23B que mencionabas que es nuestra zona sudamericana es la que trabaja el día 24 en forma mancomunada en este proyecto de lucha contra el apoyo así es inclusive había una campaña muy fuerte tanto para Rotario o no Rotario de un aporte de 2 dólares cierto para esta campaña y realmente me parece muy importante porque básicamente es el esfuerzo de todo porque realmente esas personas que tienen ese problema de la polio y me acuerdo de la campaña que se hizo en la década del 50 lo que pasamos aquí en la Argentina te comento otro tema que yo realmente pienso que va a ser importante para Rotary esta campaña en la relación a generar fuentes de trabajo cierto y es un tema muy pendiente cierto por supuesto nosotros hablamos de la ciudad de Buenos Aires específicamente para ver si realmente podemos hacer una campaña y colaboración con las empresas con el gobierno de la ciudad para que realmente empecemos a capacitar cierto a esas personas que hoy lamentablemente están fuera del sistema ya sea porque nunca han trabajado o porque realmente estos siete meses lo han sacado de circulación contanos un poquito de todo lo que está haciendo Rotary al respecto correcto 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 bueno se está trabajando mucho con respecto a esto digamos yo lo dividiría en dos planos ¿no? personalmente creo y la organización está trabajando se fomentan las alianzas estratégicas con empresas para que juntos organizaciones de voluntarios como es Rotary junto con empresas crean esa sinergia esa labor conjunta de apoyar las tareas comunitarias porque así se genera mayor impacto mayor alcance tal es el hecho que por ejemplo en nuestro club pero en Rotary en general se está trabajando con lo que llamamos el mundo corporativo nosotros hemos empezado un ciclo mensual donde ha estado el banco macro primero después ha estado la empresa Danone y en el día de hoy tenemos al grupo Techin con Tech Petrol que es la petrolera de Techin y un poco la idea es ver qué es lo que están haciendo las empresas y cómo podemos articular juntos tareas que nos potencien a ambos ya en cosas concretas el tema de finanzas personales con el banco macro lo estamos poniendo en marcha entre otras cosas y al mismo tiempo al mismo tiempo ya desde el año pasado aunque esto ya se viene trabajando hace tiempo pero se formalizó un acuerdo con sindicatos y con empresas para darle trabajo concreto a la gente a la gente de muy bajos ingresos y de muy baja preparación también en lo que se ha llamado la escuela de oficios escuela de oficios que importante en la escuela de oficios entonces se ha generado la posibilidad de que a través de las cámaras por ejemplo la cámara de la pizza la cámara de regalería la cámara bueno hay distintas cámaras han ofrecido a través de empresas ante la dificultad inclusive que hay en Argentina de falta de trabajo la posibilidad de que la gente consiga trabajo directo y capacitarlas pero en la forma directa en la especialidad por ejemplo como decíamos si es de la pizza bueno maestro pisero hacer los cursos de formación de cómo trabajar un maestro pisero como para digamos ser empleado en la actividad y al mismo tiempo darle trabajo en la actividad o sea capacitarle y darle el trabajo bueno esto es una tarea que se está extendiendo y que estamos tratando a través de distintos clubes rotarios de sumar voluntades para que más empresas dentro de sus posibilidades pueda darle trabajo a la gente que es lo que más estamos necesitando no sea acción en cuanto a trabajo en estos momentos tan difíciles así que se llama escuela de oficios y la interrelación entre lo que es Rotary y el mundo corporativo o Rotary y las empresas y otro tipo de asociaciones afines más o menos esto es el programa no realmente Miguel Ángel esto a mí personalmente me entusiasma porque es el camino yo a veces cuando en la editorial hablo para que nuestros dirigentes les destinen el 70 el 80% de su tiempo en buscar la forma de generar fuentes de trabajo porque es fundamental ¿cierto? primero por los ingresos por la dignidad de la persona por la capacitación y esto realmente me parece muy muy interesante yo realmente este año tengo otras responsabilidades no me da el tiempo el Rotary de destinarle pero yo pienso que apenas deje la presidencia del Rotary de Parque de los Patricios me voy a abocar ¿cierto? a esto que realmente nos tiene que poner contentos a todos porque lo fundamental es generar fuentes de trabajo más este año con la pandemia realmente fue feroz porque se han perdido realmente fuentes de trabajo muy importantes en calidad en número pero lo que decís el tema de los oficios eso me parece que es fundamental Miguel Ángel si, si totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y es más nosotros lo que estamos haciendo ahora ya que empezamos con Banco Macro además a capacitarlo es gente son personas que inclusive tienen la gran mayoría es un secundario completo pero hay otros que ni siquiera tienen han podido tener acceso a terminar su ciclo secundario y a veces el primario entonces hay que tratar de apoyar o estamos tratando de apoyar a esa gente de baja preparación para que a través de la dignidad y lo que fuera tenga la voluntad de incorporarse al mundo laboral y como vos decías recrear el espíritu del trabajo digamos y ayudarlos para que puedan sostenerse en su vida diaria permanente esto es para nosotros fundamental que ocurra así que bueno estamos este es uno de los programas uno de los proyectos que están que están en marcha y fíjate también fíjate también que si hablamos de inclusión de inclusión en general nosotros estamos trabajando con un proyecto de autismo también y estamos tratando de que porque tenemos una una boca trabajando con asociaciones de padres de autistas y demás hay muchos jóvenes autistas muy preparados que pueden ser tomados pueden ser ingresados en algunas empresas para tareas rutinarias tareas que lo pueden hacer con una concentración espectacular entonces estamos tratando también además de los oficios que gente que tenga alguna dificultad algún trastorno como en el caso por ejemplo de autismo pueda tener alguna posibilidad de trabajo también y que las empresas porque también las empresas puedan tomarlo que a su vez tienen algunos beneficios de tipo previsionales etcétera y tienen un rendimiento en muchos casos muy bueno de esta gente o sea a través tuyo o a través mío se pueden comunicar con nosotros aquellos que pueden estar interesados para darle cabida a esto y nosotros con mucho gusto podemos acercar opciones y explicar y ampliar esto que te estoy comentando no, por supuesto a mí me gustaría porque yo también soy un enamorado de las alianzas estratégicas y qué mejor hacer una alianza con nuestro club padrino ¿cierto? en muchos proyectos porque también dentro de lo que es el grupo del comité de servicio profesional está también el área de la responsabilidad social empresaria Miguel y eso realmente es fabuloso porque ahí también las empresas pueden jugar un papel muy importante ¿no? Sí, precisamente es que precisamente el área que comentas de Rotary hace la sinergia como decíamos con los mismos departamentos por así llamarlo de las empresas y toda la gran parte de las empresas depende de los tamaños de compañía trabajan lo que se llama la responsabilidad social empresaria o la responsabilidad social corporativa hay una pequeña diferencia ahí porque uno tiene más que ver con toda la formación para la difusión del trabajo y la formación interna y a partir de allí el llevar a la comunidad y el otro son trabajos realmente de inserción dentro de la comunidad y hay muchísimos ejemplos y hay muchas empresas que trabajan y a veces a veces las empresas insisto de gran tamaño o empresas importantes tienen presupuestos para proyectos y a veces nosotros las organizaciones civiles podemos arrimarles esos proyectos y ellos se nutren de eso por eso la alianza es importante porque a veces hay mucha necesidad de temas y bueno a organizaciones como Rotary puede aportar ese puente entre el que puede brindar en este caso un trabajo y el que realmente lo necesita así que lo que Rotary tiene como responsabilidad social empresaria es el espejo de la responsabilidad social empresaria que tienen las compañías así como Pechín tenemos hoy o Ganones que tuvimos etcétera etcétera así que yo creo que esto es un camino realmente muy importante para seguir fortaleciendo vos sabés que te escucho y me traen los recuerdos en el último año de mi escuela secundaria yo soy de la comuna 4 que es Pompeya Parque de los Patricios La Boca y Barraca y en nuestra escuela Joaquín de González de Comercio en el último año venían empresas buscando digamos personal para capacitarlo inicialmente y después automáticamente muchos de ellos se incorporaron al hecho Campania y han llegado a los puestos más importantes o sea que el papel de las empresas y en este caso cierto con Rotary directamente haciendo las conexiones va a tener una fortaleza muy muy importante yo realmente con estos proyectos me entusiasma mucho porque realmente es el camino a que realmente se genere fuente de trabajo legal ¿no? porque realmente tenemos que terminar también con ese trabajo que lamentablemente no está registrado y es una cifra realmente muy muy importante yo realmente Miguel Ángel yo te agradezco mucho porque realmente tu trayectoria en Rotary haber sido gobernador y está también a niveles internacionales a nosotros realmente nos entusiasma y seguimos aprendiendo porque realmente te puedo asegurar que Rotary nos brinda todas muchas posibilidades más en un año tan difícil tan complejo como la pandemia la situación económica por eso a veces uno piensa que realmente tiene proyectos y bueno el tema de la pandemia nos hace diferir y hablando un poco para finalizar con el tema de esta campaña del polio sería bueno ya a partir del año del año próximo que Rotary también empiecen esas campañas cuando esté la vacuna definitiva correcto porque ahora hay tantas marcas tantos países que realmente uno tiene incertidumbre cuál es la correcta y cuál no es realmente te agradezco mucho tu tiempo y nos manteremos en contacto bueno gracias gracias por la comunicación gracias por permitirme compartir estos momentos y tener la posibilidad siempre como decimos en Rotary de aprender uno de los otros es un camino de permanente aprendizaje así que para mí es un gusto como siempre y estoy siempre a disposición así que un gran abrazo para vos y para toda tu audiencia muchas gracias estuvo con nosotros realmente nuestro padrino en el Rotary Club de Parque de los Patricios que es el club el Rotary de Montserrat que realmente maneja mucho los temas empresariales en su relación con las empresas con proyectos y bueno nosotros los acompañamos pero vamos a ver si en el año próximo podemos hacer proyectos en conjunto porque como digo yo juntos sumamos más vamos un corte y continuamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800 227 2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Fernández Branca es una de las empresas que primero son muy pero muy creativos que supo adaptarse a los cambios y que sabe manejar perfectamente el mundo de las redes sociales seguramente ya viste la publicidad el nuevo comercial de Fernández Branca que se llama Volver que ya está disponible en todas las plataformas y hasta tiene luz verde en la televisión abierta a ver que tiene de interesante este corte bueno que tiene un tono optimista y esperanzador de cara a la vuelta a nuestras costumbres que te está diciendo con esta publicidad Volver Fernández Branca bueno te estoy invitando a que te sumes a brancastore.com.ar donde ahí ves distintas presentaciones y combos para que puedas comprar vía online y no tengas que salir de tu casa simplemente felicitaciones a Fernández Branca por esta movida donde te dice no salgas de tu casa metete que nosotros te lo enviamos UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en Enfis vamos a cuidarte en Enfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad En estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial Esencial sobre todas las cosas es la salud Esencial es que planeemos la curva Esencial es que nos quedemos en casa Esencial es que tomemos distancia Difícil no ir a abrazarnos ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada Esencial es el trabajo de los que te llevan Esencial es el trabajo de los que te traen Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan Esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo Esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo Esencial es tener cada vez más empresas argentinas Unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Comercio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo importante es estar funcionando, estar en comunicación, y esto que hablábamos recién de algo que es lo más importante, generar fuente de trabajo, eso es lo esencial. Por eso a veces yo lo pido tanto al Poder Ejecutivo de la Nación, de la Ciudad, a los legisladores, a los diputados, a los senadores, que realmente pongan muchas energías en este punto. porque a la medida que generemos fuentes de trabajo se van a terminar el temario de los planes realmente, porque más que darle un plan hay que educarlos, hay que darle alternativas y esto que Rotary está realmente desarrollando a la cual nosotros a través de nuestro Rotary Club de Parque de los Patricios y el Rotary de las colectividades, vamos a poner mucha energía porque por ejemplo la comuna nuestra, la comuna 4 realmente en este momento es muy, muy importante y eso me parece que es fundamental hoy hemos invitado, hola hola sí, estamos hablando con el señor Carlos Romero con el hablar muchas gracias, en principio hoy en el día realmente del legislador queríamos saludarlos, felicitarlos y entrevistarlos realmente para nosotros es importante porque sinceramente nos tiene que ilustrar en todo lo que está aconteciendo ahora más con la responsabilidad suya de ser el presidente de los presupuestos de la legislatura entonces me parece que es un hecho realmente para que saque mucho temor en los vecinos por esta quita que realmente por decreto ha hecho el gobierno de la nación Claudio, ¿por qué no nos ilustra un poco cómo está la situación? ¿de qué manera puede perjudicar en los objetivos que ustedes tienen? la verdad que para nosotros la quita de la coparticipación es un problema y es una angustia muy grande como la que tienen los vecinos nosotros teníamos un presupuesto planteado con un monto determinado que son 476.000 millones de pesos para este año y la ciudad de Buenos Aires desde el año 2008 hasta el año 2019 tuvo un cumplimiento del 95% de su presupuesto ¿eso qué significa? que cada 100 pesos que nosotros hemos atribuido a algún ítem el gobierno con 95 ha cumplido lo que no pasa en ningún estado ni en el nacional ni en el subnacional porque todos terminan modificando los presupuestos a gusto y que al llegar nuestro éxito central de la gestión es la responsabilidad y el cumplimiento el nivel del cumplimiento del presupuesto por eso que al recortarnos intempestivamente y de manera para nosotros además de arbitraria sin fundamento jurídico la coparticipación lo que están haciendo es apostar el fracaso de la gestión de la ciudad de Buenos Aires hoy esa quita va a ser de acá a fin de año alrededor de los 15.000 millones de pesos y con la baja de la recaudación que hubo es decir que fueron unos 70, 80.000 millones de pesos también por la inactividad económica más el dinero que hubo que redireccionar para afrontar la pandemia lo que nos ha pasado es que parimos uno de cada cuatro pesos para la gestión es fuerte los otros tres pesos que quedan dos de cada esos tres pesos que quedan se van en salarios el salario de los policías el salario de los maestros el salario de las enfermeras el salario de los médicos el salario de todo el personal que mantiene el sistema de la ciudad y nos queda un peso para el resto es decir que nos han dejado el 25% que con la ley que se sacó del senado va a ser mucho peor con lo cual la ciudad va a haberse afectado totalmente en obras públicas y en su sistema de mantenimiento entonces exactamente preocupante la quita de la cooperativa ahora a nivel jurídico yo sé que se había presentado cierto una cautelar inclusive está creo en manos ahora de la justicia la determinación de la suprema corte de la suprema corte y todavía no hay definición sobre esta cuestión ¿no? todavía no hay definición nosotros hemos presentado dos medidas judiciales una que es una cautelar como usted bien dijo también ha dicho que es justamente para que rápidamente diga sí o no sobre la quita diaria que esa quita diaria son los 350 180 millones de pesos lo ponen muchísimo muchísimo dinero muchísimo dinero y la otra es de fondo entonces mientras se resuelve la de fondo por lo menos con la cautelar ir pagando como se fuera que alguien se va desangrando poco a poco porque lo que están haciendo es desangrar las cargas del gobierno nacional al contrario yo pienso que este año con todo lo que ha ocurrido como dijo usted bien al no ver actividad económica los ingresos decaen y a su vez con esta pandemia donde realmente hay que hacer más inversiones hay que abastecer más a los hospitales con elementos con personal realmente no tienen sentido común ¿cierto? porque ahí uno se da cuenta que entra a jugar el tema político y realmente en esta etapa que todavía falta todavía para la primaria del año próximo o la del 23 me parece que es un error fundamental como esto va a influir en los vecinos porque realmente si se les quita un 25% de uno de cada cuatro pesos es realmente una cifra muy importante y realmente a veces uno como vecino es espectador de todas estas determinaciones por eso a veces cuando realmente uno escucha y ve es tremendo al contrario uno tiene que luchar para tener mayor presupuesto ya sea por los hospitales por la educación y por las obras porque usted tiene varias obras en marcha ¿no? es así porque aparte le pedimos al gobierno que siga dando 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 primero la ciudad de Buenos Aires es un estado subnacional con lo cual no tiene la máquina de fabricar plata eso sí lo tiene el gobierno nacional lo que nosotros pensamos que esta medida fue arbitraria y además fue de castigo porque la ciudad de Buenos Aires a este espacio político que le toca gobernar siempre es converso y entonces pareciera que el gobierno de la ciudad quiere empeorar para abajo quiere que todos seamos malas ciudades ciudades rotas sin calles desarrolladas sin buena educación sin buena salud sin buena seguridad y lo que están haciendo es castigar a la ciudad de Buenos Aires porque ahora nos ha acompañado esperamos que reflexionen esperamos que la Suprema Corte nos dé la razón y poder seguir haciendo Hacer de Buenos Aires es una ciudad modelo que todos quieren copiar y que todos quieren emular porque es una ciudad que de a poco se ha ido convirtiendo en los últimos 4 o 5 años nos hemos convertido en la ciudad con menos homicidios y una de las más seguras de las ciudades capitales de Sudamérica nos hemos convertido en la capital de gastronomía junto con Lima nos hemos convertido en un lugar de turismo donde 10 millones de personas 7 nacionales y 13 millones de extranjeros vienen todos los años nos hemos convertido en la ciudad donde vienen 200.000 estudiantes del interior y del exterior a elegir a Buenos Aires como la capital del estudio para formarse entonces todo eso quedamos logrando que logramos implantar la tecnología desde las salas iniciales como el inglés y nivelar para arriba porque sabemos que la educación es parte de apostar a que un niño cuanto mejor educado pueda tener la mejor salida laboral y todo puede ser una persona productiva para el país pareciera que todo eso no tiene sentido y que hay que tirarlo por la borda había un filósofo que decía que la única verdad es la realidad y yo a veces me pongo en una posición hablando básicamente de nuestra comuna que es la 4 ¿no? y realmente con toda la transformación que hubo desde el 2008 por decir un número estos 12 años a nivel de empresas a nivel de inversiones y sabe que me pongo mal como vecino ¿cómo se ha perdido la comuna 4 en lo que es realmente la comuna? sinceramente a veces uno empieza a analizar por qué se producen esos hechos y yo le doy dos conclusiones porque realmente el tema político o el tema a veces de la elección de las personas que nos puedan representar influye mucho y realmente personalmente a veces cuando voy a las reuniones del consejo consultivo de otras reuniones no entiendo cómo hemos perdido esta comuna pero con todo respeto lo digo más que todo por las obras que se han realizado ¿cierto? Bueno también me parece que la pasada fue una elección que también tuvo que ver el bolsillo de la gente me parece que en la que viene también lo va a tener que ver me parece que el humor social marcó un poco la cuestión en el caso de la elección anterior y sabemos que también la gente es pitoso porque se nombraba también dijo que el órgano más sensible es el bolsillo y entonces también a veces se ponen en juego esas cuestiones y me parece que en el periodo no lo hemos reparado pero sí de acá para adelante me parece que debiéramos un poco reflexionar sobre lo que pasó lo que pudimos hacer y lo que vamos a hacer de acá para adelante ¿no? Eso los ciudadanos lo tendrían que ir pensando No, es importante usted sabe que uno de los rubros que tenemos es un tema mío personal también el tema de los adultos mayores y usted con su trayectoria ¿cierto? que haber sido el hombre más importante en los adultos mayores realmente lo que han hecho ¿cierto? también en la capital federal automáticamente y yo pienso que esta actitud que tiene el gobierno de la nación juega más políticamente porque viene en este momento a la ciudad de Buenos Aires con una proyección futura muy importante pensando en el jefe de gobierno ¿cierto? como uno de los posibles candidatos a la presidencia de la república entonces yo pienso que me parece que también pasa por ahí aquellos que realmente quieren hacer cosas porque realmente lo vemos porque acá hay que tocarlo hay que caminar y yo digo ¿hasta cuándo se mezclan los temas políticos en función de la ayuda del crecimiento del desarrollo y el tema muy importante del desarrollo económico nosotros por ejemplo ahora a través de Rotary que me gustaría realmente conectar con alguna persona del gobierno para que trabajemos juntos en generar fuente de trabajo en la capacitación firmar alianzas estratégicas porque eso es lo más importante generar fuente de trabajo que es fundamental y esto que ha pasado fue un daño muy importante a nivel de ustedes por los presupuestos a nivel de las familias por sus ingresos ¿tienen algún plan alternativo ya para el año próximo ahora con esta quinta que realmente es muy fuerte y esperemos que que la Corte Suprema defina en forma positiva ¿cierto? para que No, en principio en principio yo como se está trabajando nosotros tenemos tres posibilidades nosotros podemos presentar seriamente un presupuesto porque tenemos tres niveles de financiamiento distintos tenemos un nivel de financiamiento de la coparticipación con el 3.5 otro nivel de financiamiento con la con la quinta del presidente del 2.32 y otra con la ley que tiene en media sanción en la Cámara de Senadores entonces seríamos muy responsables en presentar hoy un presupuesto sin saber con qué recursos vamos a contar esto es como que para la economía de una casa una persona empiece a trabajar no sabe cuánto va a ganar y empiece a gastar a cuenta nosotros para trabajar de una manera responsable todavía no tenemos un presupuesto definido lo que sí ha dicho nuestro jefe de gobierno hay cuatro áreas que no van a tener van a ser por la misma calidad de servicios que son las áreas de salud educación el servicio de seguridad y el de desarrollo humano y el resto de las áreas sí se van a ver comprometidas si no tenemos una solución favorable ahora hago una pregunta no sé si es posible yo calculo en forma estimativa por ejemplo los hospitales en la ciudad de Buenos Aires atienden cierto a una cantidad importante de personas que no son de la ciudad de Buenos Aires no hay posibilidades que automáticamente por supuesto que se presta el servicio pero a su vez a su vez realmente facturarle a cada provincia en este caso la mayoría de la provincia de Buenos Aires también esos consumos porque si se está sacando ese dinero correcto para no prestar el servicio se le presta pero se le factura también o sea bueno la verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de salud básica y por un concepto constitucional nosotros no podemos dejar de proveer el servicio de salud a cualquier persona que transite por la ciudad de Buenos Aires eso como primer elemento lo segundo es que sabemos que hay cuatro millones de personas que todos los días vienen a trabajar a estudiar y a curar la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido solidaria con estos argentinos porque seguimos siendo todos argentinos por supuesto nosotros no creemos que sea necesario llegar a eso porque tiene que haber una solidaridad entre las provincias y entre las jurisdicciones pero todavía vamos a ver lo que sigue lo que va pasando vamos a hablar sobre propuestos porque no nos gusta nosotros dar pasos en falso y menos generar alguna zozobra en otros argentinos habiten o no en el suelo de la ciudad de Buenos Aires ¿no? No, por supuesto yo recuerdo un debate muy importante yo hablaba con distintos embajadores de otros países de Invitro y yo le transmitía básicamente que va a llegar un momento que automáticamente se le va a prestar el servicio a todas las personas humanamente pero también se le va a facturar a cada país porque realmente si usted tiene es el director de un hospital y tiene capacidad para atender no sé 10.000 personas todos los meses y en un momento se trepó 20.000 automáticamente se consume todo o sea se consume directamente el stock de los elementos hay que contratar más médicos más enfermeros más en este momento con el COVID ¿cierto? No sé son alternativas que uno como vecino común empieza a pensar más tomándose el gobierno de la nación esta medida inconsulta porque un tema me parece más lógico era debatir sobre el tema y si había que realizarlo hacerlo en el tiempo no por decreto porque también lo estamos viendo con nuestros jubilados que lamentablemente lamentablemente lo que se había logrado con esa fórmula realmente de actualizar los salarios por la inflación también ya hace un año que por decreto ¿cierto? se va a hacer se hizo y se va a hacer y el año próximo creo que estar estudiando de hacerlo con un sistema donde los jubilados realmente han aportado toda la vida su dinero con su jubilación y realmente cada año pierden más del 20% es un tema muy complejo ¿no? Claudio así es así es pero bueno hay que participar yo siempre digo mismo hay que participar y realmente uno a esta altura del partido realmente empieza a pensar que uno no involucrarse en el tema público fue un error porque sinceramente hay que discutir hay que analizar y bueno y en esta fecha es tan importante ¿no? porque realmente hoy cuando me deciden decía hoy es el día del legislador le digo que importante o sea que realmente para mí es un honor ¿no? usted como presidente cuéntenos un poquito en el tema político así también nos ilustre ¿cómo está viendo toda esta situación en esta lucha que esperemos que no no haya división ¿cierto? en lo que es el gobierno pensando en el 2023 y pensando el año próximo bueno solo lo que pienso es que es una cosa muy apresurada hablar de los 2023 hoy me parece que hay más ansiedad en la en la opinión pública que son los medios de comunicación y la gente ¿por qué? porque la gente cuando vota un gobierno tiene una expectativa y con esto también se genera una expectativa alta pero bien estamos transitando 10 meses desde el nuevo gobierno parece que estuvieron hace 20 años parece que estamos en el final del ciclo yo creo que la gente en su cabeza está en el final del ciclo pero todavía le faltan más de 3 años seguir gobernando entonces me parece que no debemos apresurarnos yo sé que la gente necesita colocar la expectativa en otro lugar pero me parece que todavía falta muchísimo nosotros nos votó la ciudadanía en este caso para gobernar los destinos de la ciudad no podemos desenfocarnos de eso y lo demás debe te dar la circulación de la gente y no de nosotros los dirigentes porque si no nos podemos hacer bien el trabajo para poder pensar todos los días y le digo gracias que tengo que votar porque estoy en medio de la sección yo le agradezco Claudio y te sabe que esta audición va a estar a disposición de las causas nobles y realmente yo lo discuto porque realmente automáticamente digo no lo que ha hecho yo hablo de mi comuna no puedo hablar de otras comunas pero realmente en tres años hay que recuperarlo esto porque hay personas que realmente están a la altura de circunstancias y me gustaría si realmente en el futuro firmar un convenio con la legislatura con el Rotary por esto que le digo yo de generar fuente de trabajo que haya ingresos y que haya más educación en general ¿cierto? así que Claudio le deseo éxito y que los números que manejen sean lo más flexibles posible muchas gracias gracias Horacio un saludo a la audiencia muchas gracias que estuvo con nosotros realmente una persona que sinceramente la conozco por su trayectoria básicamente en el tema de los adultos mayores y a veces una persona así tiene que estar en el gobierno de la nación no cabe ninguna duda porque hay que tener sensibilidad ¿cierto? y como digo siempre realmente los jubilados tienen que estar en el directorio de PAMI tienen que estar en el directorio de la ANSES discutir mano a mano con las personas que realmente toman las determinaciones sino básicamente los jubilados están viendo un partido de tenis gira la cabeza a la derecha gira la cabeza a la izquierda pero lamentablemente cada vez están más perjudicados entonces ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que realmente se le pueda castigar a tanto y uno de los motivos más importantes que esto ocurra porque los abuelos no pueden cortar calle no pueden salir en forma masiva realmente a peticionar a las autoridades pero también los dirigentes tienen que pensar que ellos también van a llegar a jubilarse independientemente de los ingresos que ellos tengan y yo pienso que eso es solidaridad es sensibilidad entonces me parece que esto va a ser determinante en las próximas elecciones porque realmente no es solamente el jubilado es su familia y lamentablemente con esta situación que estamos viviendo independientemente del aspecto económico y de la pandemia realmente es tremendo lo que está pasando de eso no cabe ninguna duda no se pueden seguir haciendo los distraídos no se puede realmente en estos momentos tan difíciles nosotros queremos que el gobierno tenga éxito no cabe ninguna duda somos enamorados de la democracia los votos que tiene este gobierno es correcto ellos tienen realmente cuatro años cierto y en el 2023 ahí definir pero también nosotros como vecinos tenemos que realmente participar participar es escuchar nuestras voces aunque realmente los que toman determinaciones a través de nuestros representantes en el caso nuestro la legislatura los diputados nacionales los senadores pero ellos son los que definen el tema o sea que es algo que personalmente veo que hay que hay que seguir luchando sobre esta cuestión no cabe ninguna duda y realmente decir lo que se hace bien y lo que no se hace bien y lamentablemente no tenemos política de estado a largo plazo en muchos aspectos principalmente el tema de relaciones exteriores no podemos ser un péndulo cierto que nos ponemos de novio nos enamoramos tenemos relaciones escarnales tenemos todos los elementos en la Argentina pero no tenemos una política definida a nivel internacional y eso es lo que ocurre en los gobiernos serios cambiará el signo político de cada uno pero realmente la política internacional es la misma es lo mismo que hablamos a veces de lo que es la parte comercial internacional tenemos más de 200 países y es indignante que nosotros con las posibilidades que tenemos no podamos abastecer a esos países con una política cierto de exportaciones básicamente estamos nosotros hoy dependiendo del estado y el riesgo empresarial es siempre de los privados por eso hay que estimular a los privados porque si no con este ritmo vamos a depender siempre de lo que determina el estado y el estado a veces realmente no está a la altura de las circunstancias porque el estado también tiene que generar fuente de trabajo tiene que generar riqueza y la riqueza es quien la genera el que arriesga el empresario esto no cabe ninguna duda entonces me parece a mi que todo es un aprendizaje lo que nos ha ocurrido en estos 7 meses si yo lo digo porque hace 7 meses que estoy concentrado y tengo ganas de salir a la cancha y no puedo pues cumplo con las normas entonces automáticamente lo que tenemos que pensar nosotros que el año próximo o el 2023 o el 2027 pensemos bien a quien le damos el voto porque si no como dicen los cubanos olvídate chijo las promesas entonces automáticamente hoy debe tener la heladera llena cada vez está más vacía y cada vez con esta inflación que ningún gobierno cierto puede operar sobre esta cuestión ningún gobierno se dedica a lo que es parar la inflación entonces hay que pensar en otros economistas con otras ideas aunque tengan mucha edad para que los ilumines a ellos bueno el programa se está terminando les agradezco y estamos con ustedes el próximo martes aquí en AM en el Faro del Sur Diplomacia Política y Economía les saluda Horacio Dabur desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 225 Gracias por ver el video.